Cómo generar conversaciones, cómo generar confianza en las redes sociales y nos queda cómo generar negocio, que es la siguiente charla. Vamos a dar un aplauso a Juan Luis Polo, CEO de Territorio Creativo. Gracias. La pregunta obligada sería, ¿y por qué me ha tocado a mí hablar de cómo hacer negocio? Es mucho más fácil todo lo demás, ¿no? ¿No pensáis que estamos viviendo momentos fascinantes en la miniaturía, en hacer las cosas pequeñas en nivel electrónico, en tener cacharros cada vez más pequeños que nos caben en millones de lugares, hay fondos donde nos cabe toda una vida entera dentro, ¿no? Sin embargo, tener la posibilidad de utilizar un pasador vintage como este, de un tamaño considerable, no deja de ser un encanto esta tarde. Tiene su cosa. ¿Por qué las personas nos gusta poner permanentemente en tela de juicio todo aquello que nos produce desazón o que por el contrario tan siquiera es que no entendemos? No hemos tenido oportunidad de enfrentarnos a ello, no hemos tenido oportunidad de analizar más allá, nadie nos ha comentado hasta dónde puede llegar el alcance. Por en la general tenemos tendencia a poner aquello que no manejamos, terrenos en los que no nos sentimos cómodos, todo lo que habitualmente está fuera de nuestra zona de confort. Solemos ponerlo en tela de juicio, ¿no? Y entre esa tela de juicio hay afirmaciones que ruedan hoy por hoy de boca en boca y que dicen que las redes sociales no venden, no sirven para vender. Y esta es tal vez uno de los juicios más constantes, más permanentes y tal vez, a lo mejor, con menos razones de ser, ¿no? Se me ocurría que podíamos hacer un repaso a las tesis de la acusación, hacer un repaso también de la tesis de una posible defensa y jugar contra algún caso para ver exactamente qué capacidad de juego nos da el poder defender una tesis así o defender ese tipo de juicio de valor o no hacerlo, ¿no? ¿Cuál podría ser la tesis de la acusación? Bueno, pues la tesis de la acusación, este es un artículo de hace aproximadamente, no ha llegado un mes, en el país dice cosas tales como que sí, es una red social, sí, nos la pasamos todo el día en ellos, sí, la gente estamos allí, sin embargo no venden, ¿no? En este artículo del país llegaban a decir que hay muchas empresas que están cerrando en estos momentos sus páginas en Facebook debido a que no venden a través de ellas. Claro, uno puede llegar y pensar y decir, claro, es que es normal, ¿cómo vamos a comparar Facebook o Llámalo X con abrir hoy una tienda en esta misma calle, con abrir una tienda a la calle, llenarla de buen producto? En una semana estaríamos ya sin stock, lo habríamos vendido todo, ¿dónde va a parar? Mucho más sencillo vender así, ¿verdad? Consiste solamente en abrir la tienda. ¿O no? En realidad, ¿cuál es la tesis de la defensa, de esta defensa? Pues la tesis de esta defensa dice algo tan sencillo y tan concreto como este. Pero claro, luego hay que llevarlo a buen puerto, ¿verdad? En realidad, la conversión en medios sociales se basta en la vinculación que somos capaces de generar con nuestros seguidores. Ese es el punto de partida. Pero como os comentaba, me gustaría que no se quedara en tesis que no tienen un apoyo concreto. Así que me he permitido la libertad de traeros datos más o menos concretos de un cliente con el que estamos trabajando, entre los bastantes que ya trabajamos, en medios sociales, pero con un enfoque muy orientado a la venta. Y no es una empresa precisamente que no sepa lo que es vender online. Venca es algo que posiblemente en algún momento los más mayores en esta sala conoceremos de haber recibido catálogos o que nuestros familiares más mayores recibían catálogos con una cierta regularidad, con una periodicidad que permitían hacer compras a distancia contra cupones. Ese modelo, el de la venta por catálogo, es un modelo tan antiguo y tan conocido que es, digamos, un modelo con un rodaje y un recorrido absoluto. Curiosamente, Venca es una empresa que desde el año 1995 tiene presencia en Internet. Y plantearos por un momento dónde estáis vosotros en el año 1995, ¿no? Quiero decir, en qué actividad de Internet estabais. Esta gente lleva un rodaje tremendo. No se les puede achacar desconocimiento, precisamente, de lo que significa enfrentarse a la venta, a lo que llamamos en estos momentos e-commerce, a la venta online, y además en estos momentos introduciendo un factor que es la etiqueta social. Etiqueta social que en estos momentos tiene su razón de ser. Pero pensando por un momento, es una normalidad. Es una normalidad debido a que nos ha pillado a todos con el paso cambiado. Aunque aún siendo esas personas que nos comportamos como tales, cuando nos ponemos del lado del marketing o del lado de las empresas, no terminamos de entender qué es lo que nos está pasando y por qué la gente actúa como actúa. Bueno, pues con Venca hemos llevado a cabo algunos procesos de trabajo. Estamos en ello. Seguimos trabajando. Y hay procesos que nos han dado resultados en unas direcciones y otros en otras. Pero, por ejemplo, decidimos que una de las cosas que deberíamos hacer era preguntar. Pues ya que tienes una gente que te sigue supuestamente en Facebook o supuestamente en los canales donde estés. ¿Y por qué no les vas a preguntar? ¿Por qué te vas a permitir el lujo de no preguntar directamente a esas personas qué es lo que en un momento determinado, por ejemplo, de cara al fin de semana, quieren hacer? Oye, ¿tenéis un plan de salir de compras? ¿Tenéis un plan de una cena romántica con vuestro chico? ¿O tenéis un plan de una escapada? Contra ese plan que las personas contestan es fascinante. Fascinante y no deja de sorprendernos una y otra vez. ¿Cómo cada vez que preguntamos las personas contestan? En realidad es así. Pues contra esas contestaciones lo que viene a continuación es afinar la demanda. Si les hemos planteado qué tipo de actividad lo que les podemos proponer a continuación es ¿qué te parecen estas combinaciones? Que habrá gente que nos diga que sí, que habrá gente que nos diga que no, pero la gente termina comprando. Esta actividad se produce en Facebook. Es el lugar que nos sirve para vender. ¿Qué más cosas hacemos con estas personas, con las personas que siguen a la marca? Pues entre otras cosas creamos contenido. Yo creo que si algo, ahora mismo si preguntase y levantásemos la mano si estamos de acuerdo, es que el contenido es parte crucial en el marketing al que nos estamos enfrentando en estos momentos. Pero una cosa es crear contenido y otra cosa es crear un contenido que otras personas, las personas que nos siguen consideren interesante. Capaz de que hay una pequeña diferencia entre un cierto matiz y ese es el trabajo de desarrollar. Mirad, Venka trabaja por temporadas como la mayor parte de marcas de ropa. Y trabaja por temporadas, tiene colecciones de otoño, verano, invierno, que estamos hablando con el de verano. Y el contenido que ya tienen en su página web, que siguen enviando en esos cadáveres de papel, también lo trasladamos a Facebook. Y lo tenemos activo en un blog con el que trabajamos también. ¿Qué pasa con ese contenido? Pues ese contenido es una selección de toda la ingente oferta que en estos momentos puede tener. Pero una de las cosas que hemos descubierto es que además de ese contenido, si entresacamos aquellas piezas, aquellos modelos, aquella ropa que en un momento determinado ya tienen mayor atención por parte de los usuarios y los juntamos en un modelo de lo que hemos dado en llamar álbumes, genera muchos más likes y más actividad a la página. Y sí, no es un contenido para que la gente nos diga, es muy bonito y me gusta. Es un contenido con el que queremos llevar a las personas que puedan estar interesadas a comprar directamente en la página en estos momentos. Por cierto, que la actividad de compra, la pasarela de pago, la parte transaccional se desarrolla en la web de venga. También os habréis planteado alguna vez y habréis oído alguna vez, es que introducir aspectos específicamente comerciales en una presentación de este tipo o en una actividad de este tipo en medios sociales, puede ser considerado como spam. ¿Sí? ¿Qué duda cabe? Yo, y en esto hablo de manera muy personal, pero reflexionad por vosotros, no soporto, no soporto muchas veces que me llegue información que no considero tal. Sin embargo, doy palmas con las orejas cuando he sido capaz de llegar a información que posiblemente es publicidad. ¿Cómo no? Detrás habrá alguna marca que quiere vender algún producto. Pero para mí, esa información, yo la percibo como información. La clave del contenido que una persona está dispuesta a recibir y a aceptar es que sea percibida como información. Que ya sé yo que esto posiblemente lo estemos pensando todos. Pero no está de más viendo cómo van las cosas que nos insistamos y nos reinsistamos en lo fundamental. Tenemos que ser capaces de encontrar el momento en que somos percibidos como información. Fijaros, estamos haciendo pruebas todos los días con resultados bastante sorprendentes de poner links directos a productos en la web a través de Twitter. 140 caracteres. ¿Cuántos de vosotros pensabais que en 140 caracteres iban a entrar tantas cosas? Entran un montón. Entra un link de producto, gracias, Dios mío, por los aportadores de URLs, por cierto, que los inventó, dio un paso impresionante para la humanidad. Nos deja capacidad de trazabilidad, nos deja un montón de cosas, pero sobre todo, y esto es sorprendente, hemos descubierto que la actividad en los links que ponemos en Twitter es muy alto. Así que en realidad hemos sacado bastantes aprendizajes, para lo cual hemos tenido que trabajar conjuntamente y pedir mucha ayuda a nuestro cliente, que nos va a brindar, encantado, para ser capaces de trazar y de monitorizar lo que está pasando cuando decimos que queremos que pasen las cosas. ¿Qué aprendizajes? De lo más variado. Por ejemplo, el tráfico es diferente desde Facebook o desde Twitter. No funcionan los mismos horarios. Cuando decimos no funciona, quiere decir que los ratios de conversión son diferentes. Por ejemplo, Facebook se mueve como pez en el agua en horarios entre las 8 y las 10 de la noche. Para el público al que vamos, para el tipo de perfil que sigue a la marca de Benka, ese es el momento de máxima actividad. O, por el contrario, si nos estamos moviendo en entornos de Twitter, Twitter se mueve como un tiro a media mañana. Y no me digáis por qué, pero esa es la realidad. Eso se monitoriza, se sigue, se traza y nos vamos quitando tantos y tantos prejuicios que nos acompañen desde el primer día de la aparición de los medios sociales. Que en realidad es que podemos detectar por nosotros mismos qué es lo que nos funciona y qué es lo que no. Más cosas que vamos detectando. Por ejemplo, Twitter es más efectivo a la hora de la conversión que Facebook. En Facebook la gente pasa mucho tiempo, pasa gran tiempo del contenido, da los likes, le gusta, etcétera, etcétera. Pero Twitter es curioso, con mucho menos nivel, masa crítica de seguidores, en el caso de Benka, es mucho más efectivo en los ratios de conversión. Y otra cosa ha habido de esto que también nos anticipa. Es menor el número de leads de gente que aterriza en la página a través de un link que viene por los medios sociales, comparativamente con todo el display que la marca pueda desplegar u otros elementos de actividad. Y sin embargo, el nivel de conversión es comparativamente mayor. O dicho de otra manera, las personas con las que estamos interactuando en los medios sociales están decididas a comprar en un mayor nivel de lo que está el que pasaba por allí. Para que hay vistas, técnicamente se les llama en términos de serio, por cierto. El álbum de fotos, en Facebook, como os comentaba, la selección dentro de la selección a un menor tamaño dispara los ratios de efectividad. Por lo que es lo mismo, la generación del contenido per se no es nada. Tiene que estar ligada en realidad al conocimiento de cuál es el producto y cuál es el modelo de presentación que nos está dando más conversión. Esa es la clave. No es generar contenido por generar contenido. No, no nos vale el retrito. No, no nos vale el retuit por el retuit. Lo que nos vale es ser capaces de entender, de parar cinco minutos o más, y ser capaces de entender qué es lo que nos está pasando ahí. Y por último, en este aspecto, la conversación e interacción con los seguidores y las oportunidades que les brindamos de interactuar con los otros es el principio del tráfico a la tienda, de la actividad dirigida a la tienda. Así que la vinculación con los seguidores incrementa la conversión. Estas son parte de los aprendizajes, pero de esos aprendizajes a mí me gustaría plantearos cuál es mi alegato final en términos de la defensa de los medios sociales. Pues veréis, la formulación de las cuatro P's del marketing, no hago más que ser retórico en algo que conocéis a la perfección. Me consta, sobre todo por el nivel de conocimiento y de explica de personas que estáis aquí, pero la formulación de las cuatro P's del marketing data de los años 50-60. En aquel entonces, fueron cuatro P's. Hablaban de producto, hablaban de placement, en términos ingleses coincidían todas las P's. No sabéis cómo son de buenos los ingleses, haciendo acrónimos, por cierto. Hablaban de precio y hablaban de promoción. No me digáis si fue porque en ese momento asistíamos al nacimiento de la televisión, el gran medio de difusión, o si es que estábamos en un momento ágil, pero en realidad, dentro del apartado de promoción, la publicidad se lo llevó todo. Y durante mucho tiempo no ha hecho más que ser así. Se lo ha llevado todo. Nosotros solemos decir que la publicidad nos robó el presupuesto de marketing. Al punto, no sé si esto os ha pasado en alguna ocasión, pero nosotros con más frecuencia de la que nos gustaría, que cuando muchas veces hablamos con un cliente en términos de marketing, se está enfocando rápidamente hacia términos de promoción y de publicidad. Nos robó todo el presupuesto. Pero eso, tenemos una oportunidad de oro para cambiarlo ahora. Por empezar por el principio, faltaba una P. ¿Cómo no iba a faltar una P? ¿Faltaba no? P de personas. Esa era la P que hemos estado echando en falta durante todo este tiempo. ¿Cómo hemos estado hablando de target? Cuando hablamos de target, sobre todo desde el idioma español, tal vez no somos conscientes de lo que target significa. Pero significa diana. O dicho en otros términos, durante mucho tiempo hemos hablado de las personas para apuntarles con nuestra comunicación y disparar sobre ellas, esperando dar en el blanco, por cierto, en términos de diagonal. Así que nos hemos dejado a las personas. Y ahora es la venganza a las personas. También muchas veces me pregunto cómo es posible que cuando cruzamos la puerta de nuestras empresas no recordemos que lo somos. Digo, personas. Y cómo somos capaces de distanciarnos y de separarnos de lo que en realidad es nuestra vida, de lo que es nuestra vida real. Así que, personas, primero, conoced a vuestra comunidad, conoced a las personas que están interesadas y eso será el primer paso de una serie de pasos de los que tenéis que dar. Producto. El mejor producto posible. Ahora todos sabemos lo que da de ser un producto. Y nos lo contamos. Si antes nos lo contábamos en la máquina del café o se lo decíamos a nuestra familia o a nuestros amigos, ahora tenemos la posibilidad de, siendo casi medio de comunicación, llegar a más personas y mostrar nuestro desacuerdo con este o aquel producto. Con lo cual el producto sigue siendo imprescindible. El servicio, el precio. Hablábamos de precio, ventas, centrarse y vender. ¿Quién dijo que no podemos estar vendiendo a través de los medios sociales? Es que no deberíamos estar pensando en términos de otra cosa. Cuando las personas nos ligamos a una actividad o a una marca, tened por seguro que nos gusta comprar como a todos. Así que la parte de ventas sigue siendo muy importante. La parte de servicio. El servicio lo es casi todo. Esto lo tienen muy estudiado las empresas, que han sido durante mucho tiempo dependientes de los puntos de contacto más salientes con los clientes, como son las plataformas de atención al cliente y cosas por el estilo. Tenemos una gran oportunidad ahí. Y por último, la parte que en estos momentos está empezando a despegar, que ya hablamos todos de ello, Carlos hablaba de ello también hace un minuto, y es la palabra engagement. No tiene una fácil traducción, como de costumbre, del inglés al español, pero en realidad nos estamos enfrentando a un montón de actividades que todas tienen como punto común denominador el hecho de que es lo que hemos hecho hasta ahora, si ya lo estábamos haciendo. No sé si conocéis un libro de Paul Adams, que se llama Agrupados. Un autor que salió de Google, fue responsable del desarrollo de los círculos de Google Plus, y que está actualmente en Facebook. En Google no le dejaron publicar el libro que ha publicado en Facebook. Paul Adams, aparte de un libro fascinante en torno a cómo nos conectamos las personas, él dice que en realidad lo que nos está pasando en los medios sociales es que por primera vez, con toda la parte de tecnología, la tecnología empieza a coger a la vida real, pero es la vida real la que siempre ha mandado, y va a seguir mandando. Así que lo que ya estábamos haciendo, prestarse especial atención, porque todo eso se va a convertir en el concepto de vinculación con nuestros clientes. Mirad, hay mucho que trabajar. Para llegar al concepto de social business, olvidaos de si es que porque no estoy en Facebook o si dejo de estar en Facebook. Olvidaos de todo eso. Y empezad desde el principio, volvéis a la pizarra, pintad de nuevo cómo es vuestro equipo, en qué empresa trabajáis, cómo tenéis que transmitir una cultura de atención al cliente permanente. No va a poder venir una agencia, y hablo por ejemplo por territorio creativo, y le vais a poder decir, quiero la casa pintada de amarillo, toma las llaves y yo dentro de 15 días vuelvo. Ah, eso no es así. Este proyecto de trabajar con las personas y llegar a ese saldo grial del social business y de volver más social nuestro negocio, pasa por las personas que están dentro. Decían Jack Trudeau Rice en su ya célebre libro, y de cabecera evidentemente, de las 22 leyes y mutales del marketing en su ley XXII, que ninguna idea puede despegar sin los recursos necesarios. Lo más fascinante, lo que en realidad es tan simple, que como de casumbre, puede que nos esté costando mucho, más de la cuenta, ser capaces de asimilarlo, es que por primera vez los recursos necesarios sois vosotros, las personas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias.